Ya volvemos aquí en Living, gracias Oscar David por acompañarnos hoy en la cocina de Lucas con este risotto de hongos riquísimo. Y ya estamos con nuestra invitada que la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ustedes ya la conocen porque ya nos ha visitado, es Adriana Castro, un diólogo a concha ontológico. Es una genia. Adri, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Y su mejor título, mamá de Lucas. Claro, no creo. No creo. Muchas gracias, para mí un gusto estar nuevamente en este espacio tan hermoso que conforma este equipo, maravilloso. Y hoy hemos titulado este espacio vivir apurados o vivir intensamente, porque vamos a estar hablando de algo muy importante y muy valioso que es nuestro tiempo. Sí, así es. Últimamente es como que felizmente, ¿no? Hay muchas disciplinas, muchos espacios que hacen referencia al tiempo. Como algo valioso, vivir el presente, meditación, gimnasia, yoga, nos van inclinando un poco hacia este lado. Y quiero destacar que fundamentalmente, después de esta pandemia o transitando este tiempo de pandemia, es como que hubo visiones sumamente diferentes en cuanto al tiempo. Por eso está bueno esto de hacer una reflexión para cómo poder hacer, qué herramientas tenemos para vivirlo intensamente. Yo por ahí he escuchado en nuestros talleres, por ejemplo, gente que nos dice, yo este año no cumplo, no cumplo porque no lo viví el año pasado, entonces no voy a sumar cronología a mi calendario. O otros que lo vivieron como algo que se fumó rápidamente y no les dio tiempo de realizar ninguna alternativa, para otros fue eterno. Entonces vemos claramente que tenemos como diferentes miradas para vincularnos con el tiempo. Hay un tiempo lineal, externo, por ejemplo, cuántas veces nos pasó a muchos de nosotros de mantener una charla durante tres horas con alguien y de pronto pareció un instante. Sí, claro. O por el contrario, esperar solo tres minutos a una amiga en un café y hicimos una eternidad. Sí, total. Hicieron horas. Horas. Esto nos demuestra claramente que hay una vivencia lineal, la podríamos llamar tiempo externo, cronológico, que es el tiempo de nuestro reloj, del calendario, de la prisa con la que vivimos. Y un tiempo interno, que es cómo nos vinculamos en esta vivencia. Generalmente, vivimos el tiempo como algo que ganamos o perdemos. Y desde esta mirada, ganar o perder, es como vamos corriendo sin saber claramente a dónde, porque no nos preguntamos a dónde. Entonces, de pronto, nuestro reloj, la semana, el calendario, nos exige un ritmo sin detenernos a pensar a dónde vamos. Lo curioso es que podemos ir muy rápido hacia el precipicio. Entonces, detenernos para ver qué es lo que estamos transitando es un poco nuestra propuesta. Lamentablemente, nuestra educación, la historia en general, nos lleva a prevalecer esto del tiempo que corre. Cuando éramos chicos, alumnos, yo creo que todos hemos atravesado por esto de premiar al que entregaba primero el examen, premiar al que resolvía primero un ejercicio. Sí. Y esto no ha sido inocente. De alguna manera, nos vincula socialmente en nuestras tareas cotidianas con esta rapidez. Todo tiene que ser inmediato. Habitamos un cuerpo, estamos en un cuerpo, pero no terminamos de habitarlo. Porque lo bueno está sucediendo allá, más adelante o en otro lado. Es como que no valoramos el tiempo, no lo cuidamos y no nos damos cuenta de lo importante que es hoy el día, más allá de todo, el tiempo. Exactamente. Necesitamos consciente, quizás. Yo creo que la valoración que le damos no es la adecuada para poder decir vivimos intensamente. Valoramos lo lineal, la cronología, cómo corremos. Y como que le vamos pasando por arriba, en todo muy superficial y no nos detenemos quizás en pequeños detalles, vivencias y no somos tan apreciativos como podríamos ser. Tal cual. Es muy común escuchar esto de, por ejemplo, en nuestra historia, nacemos con una evolución premeditada. Antes del año, dejar el chupete, a los dos años dejar los pañales, tres, cuatro años ingresar a la escuela, salir a los 17, 18, con una claridad de lo que vamos a elegir. Hacer una carrera, porque está establecido a los 40 saber qué queríamos de la vida y si lo hemos cumplido. Hasta que nos podemos preguntar qué hago en esta carrera que no elegí. Y esta pregunta que interpela, que cuestiona, por ahí nos pone ante la dualidad de vivir apurados o vivir intensamente. ¿Qué pasa cuando vivimos apurados? Surge la ansiedad. Todo esto ocurriendo más adelante. En esto quiero hacer referencia a lo que los aviadores, los pilotos, viven la conciencia de entorno. ¿Sí? El aquí y el ahora. Ni la nube que pasó ni lo que hay más adelante. Este aquí y el ahora es lo que nos posibilitaría, de alguna manera, esta intensidad del tiempo, dejando de lado, no estoy hablando de una anarquía y hacer que cada uno cumple el horario que quiera, pero sí cómo nos relacionamos con ese tiempo que nos exige, que nos lleva, para no ser víctimas del calendario y poder disfrutarlos. Y desde aquí surge justamente el vivir cada instante, el vincularme con lo presente, el abrir mis sentidos. Estar aquí y ahora me posibilita el respeto del tiempo lineal, pero la vivencia inmensa que me da la posibilidad de disfrutar cada instante. Y no decir, por ejemplo, si me fue la vida y no sé en qué momento. Mirá Adri, pienso eso que decías, por ejemplo, con respecto a las mujeres, que por ahí nos limitan con el tema de la edad a la hora de la maternidad. Te preguntan, ¿cuántos años tenés? Por decirte 35. Y todavía no fuiste mamá, pero se te pasó, se te pasó el tiempo ya. ¿Y por qué? Si hoy yo quiero priorizar mi carrera, mi trabajo, mis tiempos, cuidarme y la maternidad vendrá después, pero va a venir después. O no vendrá, quizá. O no vendrá, pero viste que también es como que te limitan a uno con lo que hay que hacer según quién. Y si te saliste de la secundaria o de la universidad y no te casaste, y si te casaste el primer hijo, el segundo, el desempate entre las... A mí ya me preguntan cuándo es el segundo. Tal cual. Ahora no. Bueno, pero aquí está justamente el punto que queremos manifestar como importante. Detenernos, pararnos y cuestionarnos hacia dónde estoy yendo. En esto que decíamos, puedo ir muy rápido hacia el precipicio. Realmente, esta vida que vivo, ¿cómo la vivo? ¿Es lo que quiero? Este cuestionamiento, esta mirada del tiempo me permite ser partícipe del diseño y decir, bueno, cambiar rutinas que cumplir, pero cambiar rutinas que en definitiva no quiero morar, no quiero vivir. Esta es la posibilidad y la diferencia que podríamos decir entre lo que es vivir apurados, corriendo, hoy es lunes, pero ya quiero que sea miércoles porque el domingo voy a descansar. ¿Cuántas veces nos debe haber pasado de estar en la peluquería y decir, no tendría que estar acá, en realidad tendría que estar con mis hijos porque tenían que hacer la tarea? Y vuelvo con mis hijos y decir, bueno, ¿y qué tiempo le estoy dando a mi pareja? Y estoy con mi pareja y mis amigos en qué lugar quedaron. Entonces, terminar de habitar el espacio en donde estamos es una hermosa propuesta que nos va a permitir realmente, en forma consciente, vivir ese presente. Que más allá de decirlo, porque hoy no suena mucho, vivir el presente, hay que estar, es la conciencia de que soy la única que puede darle realmente camino a esta mirada. Adri, y creo que hoy la tecnología juega un papel re importante en lo que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono quizás y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Quizás en una misma reunión de amigos, ¿no? Que en algún momento estamos todos con el celular y decimos, bueno, para un poco charlemos, disfrutemos el momento que estamos viviendo ahora. Yo en referencia a esto quiero comentar un ejemplo muy rápidamente, pero que me sorprendió, hizo patente esta mirada que queremos transmitir, ¿no? Para tener una vida más bonita, más armónica y disfrutar más de cada momento. En una instancia, en uno de los talleres, en una zona en donde, en el parque, donde todos trabajan, en el centro universitario, hicimos la experiencia de una unidad académica a otra, de transitarla, tratando de no hacer caso a lo que va pasando a nuestro alrededor y concentrarnos en el camino. Se hizo esa experiencia, ese recorrido con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, por supuesto guiándolos. Y la respuesta fue sorprendente. Con gente que hacía más de 10, 15 años que trabajaba ahí y decía, increíble, es la primera vez, advierto que en el tránsito, en el camino que hago todos los días, está este árbol, está esta flor. Cosas que te habían perdido. Cosas que nunca vi. Claro. Porque la vida nos va pasando como el paisaje en el auto, a gran velocidad. Entonces, la oferta es esto, cuestionarse, interpelarse, ¿qué estoy haciendo con este tiempo? ¿Qué voy a hacer para cumplir lo lineal, pero para disfrutar intensamente cada momento? Abramos los sentidos, despertemos esa curiosidad que nos presenta la vida a cada instante. Claro, y sobre todo ahora. Sin ver lo que está pasando más adelante o mañana. Estoy acá en el ahora y debo disfrutarlo. Sobre todo ahora que estamos limitados hasta estar con nuestros seres queridos, no más amigos, no más familia. Y el día de mañana cuando lo volvamos a recuperar, ese tiempo, como decía Clara, no estemos con el teléfono, miremoslos, escuchémoslos, preguntémosles cómo están, veamos qué es lo que pasa alrededor. Estar concentrado en ese momento. Claro, me parece que más ahora es como re necesario esto que está diciendo. Una mirada muy importante que en este tiempo de pandemia es muy necesaria. Por supuesto. Adri, la verdad, qué hermoso tema el que nos propusiste hoy, te agradecemos muchísimo tu visita. Un placer, siempre a disposición. Un placer. Siempre un placer recibirte. Ya la hemos adoptado como una tía. Vario, por supuesto. La tía, la tía. Vamos a compartir ahora un consejo de parte de nuestros amigos de McDonald's.